Saludos, saludos amigos como se encuentran, esperamos que todos se encuentren bien. Le damos la gracia como siempre, le damos apoyo en el proyecto Rayo Fugana, un proyecto de familia. Bueno señores, estamos aquí en uno de nuestros proyectos de familia, en la veterinaria, agro-veterinaria I.F. Miren que belleza señores, estamos aquí, estamos aquí compartiendo con los amigos de la victoria, en este gran proyecto, que es de familia, un gran proyecto, y como cada proyecto tiene una historia, miren para acá. Esto fue una gran idea, esto fue una gran idea del Cindy, la esposa de Ricky, y esto ha quedado bello, bello, bello. Como decía, cada proyecto tiene una historia, una historia, miren mi padre y mi madre, miren mi padre y mi madre que están ahí. Aquí tenemos el abuelo de Ricky, de parte de su madre y la abuela, estoy aquí con mi esposa, aquí están los tres hermanos, mis tres hijos. La super tía Dani, tienen a Dani ahí, la querida Dani, miren a Ricky ahí con sus tíos, la JM, Ricky con su esposa, sus hijos. Y este es un, una de las historias, miren, gallo-bonao, miren para allá, miren que carita tenía uno ahí. Eso fue en los restauradores, carretera vieja, un reconocimiento leyeron a gallo-bonao. Ahí estamos, un muchachón de la vida, ahí está Julio, miren que bien. Bueno, aquí tenemos al patrón Sammy, con Severino. Y miren, miren para acá señores, miren, Villa Mella, don Ricardo Contreras. Miren para allá. Miren aquí, está el lado de mí ahí. El que siempre pide un amigo más, don Martín Peralta. Miren aquí los youtubers. Y eso, faltan más fotos todavía, vamos a seguir agregando. Miren para allá, ahí estamos los youtubers. Miren, ahí estamos, el hijo mío, Ricky con el rayo-bondié. Eso sí, otra trayectoria de gallo-bonao, desde su inicio, de antes de estar en YouTube. Y ahora que estamos YouTube, ahí está Ricky con su esposa y su familia. Aquí le contamos, nos contamos la cinta. La cinta del negocio. Miren ahí, Ricky y su hijo. El nombre de A y R es porque él, su hijo, siempre ha querido una veterinaria, igual que nosotros. Y se le puso a sí mismo, por el nombre de A y R. Con el patrocinio de Gallos-bonao. Bueno, está el papá de los pollines, don Sam. Don Sam. Miren aquí. Ha hecho un recorrido que nosotros nos ha hecho por el mundo gallerín. Este es Steven Sánchez, Ricardo Contreras y Martín Peral. Y aquí, eso fue en Puerto Rico, ¿verdad? El señor Tito Díaz. En Puerto Rico. Sí. Gracias por la gran acogida que nos ha dado Puerto Rico a nosotros en Gallos-bonao. Miren que está aquí. Rolo Barretti. Rolo Barretti. Un gran caballero, con gran conocimiento de gallos. En Puerto Rico, ¿verdad? No, esa fue aquí en la Mundial. En la Mundial. Bueno, miren aquí. Ese sí es el uno. ¿Usted no lo conoce? No. O sea, Danielito Rodríguez. Ese fue el primero que echó un gallo con 25 mil dólares en Puerto Rico. Ese fue un burlo cubano con él. El mejor. Ese fue un gallo que ellos echaron con 25 mil dólares. La primera pelea con esa cantidad de dinero en Puerto Rico. ¿Y aquí? Bueno, ese es el día ya. Eso es lo más duro. El atador de gallos finos en Puerto Rico. Miren, gente, ¿dónde va la historia de Gallo Conajo? Y te digo que faltan más fotos todavía que hay que agregar. Abuelo Pepito. Y amor Rivera, su hijo y su hermano. Viene para allá. Gente buena. Gracias por esa cogida que nos dio en Puerto Rico. El papá de la genética. ¡Aree! 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 Bueno, señores, eso es parte de la historia. Es parte de la historia de Gallo Conajo. La esposa, el que quiso ponerlo ahí. Y faltan más todavía. Aunque hemos ido a ver que el negocio es nuevo, tenemos que recaudar más fotos. Como les decía, esto es un gran proyecto. Estamos aquí en la Victoria. Estamos aquí en la Victoria. Miren ahí, nuestras redes, pero los que quieren seguirnos, ahí está el Pichi. Tienen parte del negocio, señores. Uno de los grandes padrotes. Ahí está el Pichi. Tienen parte del negocio, señores. Estamos aquí. Tienen que frente más chulo. Aquí está. Estamos enseñando, señores, parte de los productos de Gallo Conajo. Son productos que todos los conocemos, señores. Todo el gallerismo los conoce. Y aquí nosotros lo podemos decir con un producto fresco. Pueden tener sus aves, sus animales, que nosotros les podemos dar. Con el tiempo que tenemos, que tenemos trabajando, hemos adquirido un gran conocimiento de la crianza. Así que, miren, pues ya estamos aquí en la Victoria. Bueno, miren qué tenemos ahí. Solamente lo tenemos aquí nosotros en la Victoria. El producto salva vidas, miren. A buen precio, estamos aquí en los gallos. Miren ahí el heredero de Ricky, ¿no está? En su tablet. Ya tenemos el alimento. Todavía estamos acomodando, señores. El botón es fácil. Todavía estamos acomodando la veterinaria. Las vacunas tenemos aquí en la tanebera. Allá tenemos todo tipo de vacunas también. Visítenos, señores. Vamos. Para que vean el trato en especial. Y para que conozcan un gran proyecto de familia. Aquí están todos los alimentos. Los hemos envasado así, de esta forma. Ahí tenemos los alimentos para cuidarlos mejor. Bien tapaditos para que no les entre alguna limaña. Miren. Eso es lo que estamos usando así. Sí, no estamos aquí en la Victoria. Vengan a visitarnos. Vengan a conocer un proyecto de familia. ¿Qué tú dices? No, como tú dices, papi, que estamos aquí en la Juan Pablo Duarte, número 98, La Victoria. Casi al frente, no estamos en la antigua gallera de la Victoria. La antigua gallera. 4488-8150, que la vamos a atender como usted en él. Claro, la podemos así como nosotros usamos algunos productos. Depende de la enfermedad de las aves. Exacto. Depende de la enfermedad de las aves. Así que estamos aquí. Para no parar, miren, tenemos cosas para perros. Ah, ok. Tenemos de todo para perros también. Sí. Urina, de todo. Y faltan muchas cosas. Falta, vamos, vamos. Yo estamos entrando. Ah, aquí está la funda también. Ahí está la fundita de los gallos. Le va a tener una tensión 100%. Pues sí, como le estoy diciendo, todavía faltan muchos productos. Pero al pasito le vamos metiendo. Le vamos entrando, le vamos entrando. Yo dije un video. Voy a pasar el todo. Tómese la página. Tómala. Porque me grabé a mí. Estoy diciendo un video que nos hizo Dani y Riga el Mateo. Cuando inauguramos. Uno siempre ve los videos de los comentarios. Y aunque sea un negativo, uno siempre saca. A veces la gente hace un comentario medio extraño a uno. Y uno lo busca y le encuentra. Le encuentra la otra forma. Así que a veces yo sacaba videos de los comentarios. Y yo lo leo todo. De ahí sacaba videos para las aves, para crear nuevas cenas. Y por algunas críticas que hubieron también, nosotros sacamos los buenos de ahí. Decidimos hacer un gran aporte, aunque esto es un negocio. Pero también estamos haciendo un gran aporte de gallerismo también. Ayudando a los nuevos galleros que tienen su bien. Cuando le hacen una pregunta de un producto. Y le dicen, mire, dámeme esto a la ave. Y ellos vienen después a dar las gracias y ven el beneficio de la atención que nos tuvo para ellos. Así que como que estamos aquí a su orden. Tenemos vacunas. Vamos a estar vacunando pollo contra la vihuela, ¿verdad? Con unos precios especiales. Así que visítenos aquí que esto es un gran proyecto que es de ustedes también. Así que como siempre les digo, sumen y no reten que vamos a echar para la ave.